Una de las marcas que más me ha sorprendido este año ha sido Venecianico. Relojes con unos buenos acabados, materiales de calidad, un diseño impecable y un precio tal y como están las cosas, más o menos razonable, hacen de esta marca una marca muy a tener en cuenta. Hola muñecos y muñecas de la relojería, hello, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semanita más. Hoy os presento el nuevo color del modelo estrella de Venecianico, el Nereide Blue Azul Sky. No sé cómo llamarlo, pero es un color azul cielo muy bonito. Venecianico, ahí lo tenéis, Venecianico, marca italiana de relojes. Está pegando fuerte la verdad y es que hace unos relojes con unos diseños y unos acabados muy buenos. Sí, ya sé que los últimos vídeos os han gustado mucho y que vendrán más vídeos como los anteriores. No, os los perdáis. Aviso. Bueno, pero antes os enseño lo que trae esta marca italiana. Y es que si damos la vueltecita a la caja así, fijaos, aquí dentro, aquí trae como un sobrecito, ahí lo estáis viendo, en el cual va a venir certificado de garantía, tarjeta de autenticidad, instrucciones, etcétera, etcétera. Todo ello, acordaos, en la parte de atrás de la tapa. Y en la parte de delante, Infront D, le metemos un zoom para que lo veáis, el nuevo Nereide GMT con un color azul cielo que quita el sentido, como dirían en Andalucía. Ya han pasado otros modelos de la marca por el canal, como es este otro Nereide que, por cierto, pensaba que era mi color favorito, pero a partir de ahora creo que va a ser este azul cielo. Y respecto a los acabados, poco o nada ha cambiado. Nos encontramos con un dial muy bien acabado, con unos índices tipo bastón, doble bastón a las 12, y lo estáis viendo, con el logo de la marca La Cruz de Veneciánico aplicada en la parte superior, y la marca Veneciánico Nereide GMT, y lo estáis viendo, en un color blanco. Es un reloj de buceo, se le presuponen algunas cosas, pero antes de ser un reloj de buceo, es un reloj GMT, os habréis dado cuenta. Y como veis, tiene doble aguja horaria. Esa de ahí, y esa de ahí. Con ello, para el que no sepa, sé que hay mucha gente que se está incorporando nueva al canal, para el que no lo sepa, un reloj GMT es un reloj que me puede dar dos zonas horarias a la vez. Un reloj GMT, por lo tanto, trae el nuevo calibre de Seiko, ¿cuál? El NH34. Nos han fastidiado la rima con este modelo, pero tengo que decir que es un calibre de mucha calidad, prácticamente calcado al NH35, que ese sí trae rima. 21.600 alternancias, 41 horas de reserva de marcha aproximadamente, y tiene parada de segundero y remonte manual. Para seguir con la parte delantera, el reloj tiene lumen, sí, un VGW9. Muy potente, duradero, brillante, pero no lo incorpora en el bisel, que habría sido un detalle y un signo de distinción para adelantarse al resto de marcas o al resto de rivales. La verdad que el lumen en el bisel habría sido un puntito a su favor. Pero tengo que decir que el lumen que trae es suficiente y muy adecuado, brilla mucho en la oscuridad. Ahí lo estáis viendo en la foto. Por cierto, ya que hablamos del bisel, es un bisel con un tacto, escuchar. Muy agradable, bisel en dos tonalidades, azul y blanco, en la que también tenemos los números arábigos para la función GMT en ese tono bicolor. Se invierte donde es blanco, los números son en azul, y donde es azul, los números son en blanco. El bisel es bastante resistente, tanto o más que un bisel cerámico. Es que está fabricado en cristal, pero no en cristal cualquiera, en un cristal BK7, que es un cristal muy resistente y duradero. El bisel tiene un agarre muy bueno y es que el diseño que tiene es tipo canto de moneda. Y la verdad que eso hace que se agarre perfectamente y que la funcionalidad del bisel sea muy buena. Y ya que estamos con una vista lateral del reloj, ahí lo tenéis, vemos que tiene un cepillado, como no podía ser de otra manera y por el precio que tiene este modelo, muy bueno. No toda la caja es cepillada. Vemos que en la parte superior también tiene un pulido bien realizado. Y en la parte derecha una corona roscadita. Ahí la tenéis, para que no permita el paso del agua al interior de la maquinaria. Y una corona que viene protegida con un guarda coronas de un tamaño bastante adecuado para mi gusto. Además la corona, ahí lo estáis viendo, viene también con un grabado en su lateral tipo canto de moneda. Y el logo de la marca también grabado en la misma. Bueno, todo bien de momento, ¿verdad? Pues nos vamos a la parte inferior. Tenemos una tapa de la caja, ahí lo estáis viendo. Tornillado roscada, no, atornillada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son los responsables, tornillitos, de mantener la estanqueidad en este modelo. Estanqueidad que se nos va hasta los 200 metros. Es un reloj de buceo y está diseñado para eso. Así que no os dé miedo meterlo en el agua. Y este grabado que se presenta en la parte trasera hace referencia, pues, más o menos a eso. A los 24 usos horarios que se utilizan en el globo terráqueo. Ahí lo estáis viendo. Por cierto, aprovechamos esta vista también para mostrar que los N-Links de este modelo también son macizos y no tienen ningún tipo de holgura. Nos vamos al brazalete. Brazalete, que ahí lo estáis viendo. Intercala. Son eslabones en H. Se llama brazalete Canova. E intercala trocitos de ese brazalete en acero cepillado y otros en acero pulido. Y la verdad que viste muy bien. Es bastante elegante y le da un toque de distinción al modelo. Y para seguir con el brazalete nos vamos al broche. Es un brazalete, ahí lo estáis viendo, tipo mariposa. Aquí yo le habría incorporado un brazalete con microajustes, que no tiene. No todo el mundo nos echa en falta. A mí, en este caso, sí me hubiese gustado que el reloj trajese un broche con microajustes. Me he traído dos herramientas. ¿Para qué? Pues una para medir el reloj y otra para comprobar si ese cristal, ese del modelo, es de zafiro. Que dice la marca que sí. Pues lo vemos. Aparato, medirlo de la conductividad. Con esto podríamos saber si el cristal es o no de zafiro. Así que simplemente con acercarlo, esto debería casi salirse de esa escala. Así que aproximamos y... Quiero que pite... Ahí está. Mira, mira, sube. ¡Ay, a tope! Hostia, esto no habría pasado hace mucho, que subía prácticamente a tope. Sí, es un cristal de zafiro en toda regla. Aprobado, de momento. Porque nos vamos a ir a las medidas, ya que tenemos aquí también el pie de rey o calibre. Vamos a medir. Me dice la marca que es un reloj de 39 milímetros. Y fijaos, así en directo... ¡Uy! Nos ha ido un poquito. 39.1. Está bastante bien conseguido. 13 milímetros de grosor. Vamos a ver en cuánto se nos queda. En 13.6... 13 y medio. Sí, 13 y medio. Correcto. Se nos va el grosor de este modelo. Lactulac de 45.5. Pues lo comprobamos. Y aquí es prácticamente calcado. 45.4. Está todo correcto. Y un brazalete de 20 milímetros. Que esto no lo voy a medir. Lo que sí os voy a decir que el brazalete en la parte inferior trae una reducción hasta los 16 milímetros. Esto viene siendo habitual en los relojes de gama alta que estamos presentando en el canal últimamente. ¿Y cómo puede sentar un reloj de este tipo en la muñeca? Si es que ni me lo debería probar porque es que sienta bien sí o sí. Ahí, bisel derechito. Es que fijaos qué color más veraniego, qué fresquito, qué bien sienta. Y un punto, aunque sí queda más elegante a mejorar, sería ese brazalete, ese broche, perdón, con microajustes. Y por último, el precio. Para finalizar, ¿en cuánto creéis que está un reloj con estas características y esta calidad de acabados? ¿En más de 500 euros? Pues no. Sin descuentos, habéis oído bien, ya está en 500 euros. Pero es que con descuentos lo encontráis por 450. Me parece un precio muy bueno para la calidad y lo que nos da este reloj. Teniendo en cuenta que otros relojes con menos garantía o menos calidad ya están rondando ese precio. Así que envío en dos días en casita con dos años de garantía, materiales de calidad. Chicos, chicas, no os lo penséis. Aquí me quedo yo con mis dos relojitos viéndolos. Es que podría estar así toda la tarde. ¿A quién queréis más? ¿A mamá o a papá? Pues a los dos por igual, cómo no. Chicos, un besazo. Faltaba, faltaba, faltaba la frase. Chao, chao, hasta luego.